Y la sexta pregunta, Emilio, es ¿cuál es tu grosería favorita? Cuando estoy muy, 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 muy enojado, digo caraja madre. Caraja. Caraja madre. Así, cuando ya digo eso, mis hijas saben, dicen, no, ya está, ya se enojó. Categoría inferior, chingada madre. Categoría menor, carajo. Yo soy muy mal hablado. Yo soy muy, muy, muy mal hablado. Muchos amigos o hijos de mis amigos dicen, cuando salgo en televisión, no, ¿qué dice groserías en tele? Es otra persona. Mi familia dice, es que es alumno del CSH. Mis hijas y mi esposa constantemente, en una militancia gratuita de la Liga de la Esencia, siempre me están poniendo fre, ¿no? Me gusta mucho, mucho cotorrer con mis amigos. Nosotros no tenemos tres minutos y ya van cincuenta malas palabras, ¿no? Decimos muchísimas malas palabras en términos de cotorrearnos, vacilarnos, ¿no? La típica cotorrea de darnos duro entre nosotros y que se cae a pierde, ¿va? Pero esas tres, digamos, carajamadre, chingadamadre y carajo, son en ese orden, ¿no? En ese rango. Ascendente y descendente. Exacto. Bueno, estas fueron las seis. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.